¿No es cierto? Y nos genera la... La muerte, ¿cierto? Estas son las drogas, ¿sí? Entonces vamos a ver... Las preguntas vamos a dejarlas al final, porque después no nos va a alcanzar el tiempo y nos dieron 45 minutos. Entonces, vamos a ver la diferencia entre lo que es droga y lo que es medicamentos, ¿sí? Las drogas son sustancias psicoactivas que nos deprimen, nos dañan, nos dañan y nos causa la muerte. Y los medicamentos son todos aquellos que son debidamente formulados por un médico o por un... Especialista. Para generar, para aliviar una enfermedad, una molestia, un dolor, ¿cierto? Eso es un medicamento. Entonces, tenemos que tener muy clara esa diferencia entre lo que es droga y lo que es medicamento. Muchas veces, de pronto, nos confundimos y decimos, tómese la droga, que tómese la pasta, que tomes eso. Y eso no es droga. Eso es... Medicamentos y medicamentos. No, eso es práctico lo que es medicamento. Ustedes ya sabemos la diferencia entre lo que es droga y medicamento. Vamos a decir, droga. Hay drogas legales y drogas... Y drogas legales. Las drogas legales encontramos lo que es el alcohol, el tabaco y lo que es un alante. Son las drogas legales porque así lo es que puso el gobierno. Pero son como una restricción, como por ejemplo la del alcohol y el tabaco, que es el cigarrillo, son como una restricción para mayores de... Hablemos un poquito de cada droga, hablemos un poquito del alcohol. El alcohol es una droga que nos hace mucho daño, nos conoce muchas enfermedades también. ¿Sí? De pronto... De pronto... Sí, por favor, vamos a dejar... Hagamos intención. Al final las preguntas, al final... ¿Cuántos venimos? Yo les... Me piden... Porque van a participar y yo le doy la... La palabra así para avanzar más rápido. Entonces, el alcohol. Sabemos que el alcohol es una droga que es legal, pero para mayores de... 18 años. 18 años. Eso no quiere decir... ¿Será que si yo tengo 18 años, puedo consumir alcohol? No. ¿Por qué si tengo 18 años? Ah, no me entiendo así. Sí puedo. Si quieres. Sí puedo, pero no debo. No debo porque me va a generar un... Daño. Si le hace tanto daño a una persona adulta, ahora imagínense a un niño de sus edades o más edad, que su cuerpo apenas está cambiando, su cuerpo apenas está creciendo, evolucionando.